hablar de la abundancia así no tiene mucho sentido porque qué es la abundancia todos son palabras vacías cuando la gente busca abundancia lo que quiere es dinero y el dinero es difícil de conseguir si no todo el mundo lo tendría entonces si estás viendo este vídeo seguramente cargas más dinero hay muchas promesas de cursos de abundancia materializar cosas en la vida a través de la emoción del pensamiento tal y cual yo no compro nada de eso me parece que te lía y que te da falsas esperanzas entonces en lugar de hablar de lo que es la abundancia voy a hablar de por qué no la tenemos es decir de las creencias que se nos han ido implantando para que nuestro comportamiento nos lleve a la escasez hay muchísimas de éstas no sé cuál es cuál será la tuya la que yo veo más importante es que cuando elegimos lo que hacer o elegimos a qué dedicarnos no está sincronizado no tenemos claridad las razones por las cuales hacemos lo que hacemos son mentales y no hay una sincronización una coherencia entre el corazón la sabiduría tu máximo potencial y tu máximo la máxima capacidad tuya de ayuda a una persona eso no está sincronizado entonces tenemos ese súper talento de todos tenemos contra más claridad tiene mejor lo ves y más fuerte es y luego está lo que nos dedicamos entonces lo primero es poder sincronizar eso de lo que eres naturalmente bueno eso que te apasiona con lo que haces una vez que has encontrado esa pasión natural orgánica hay muy pocas personas que encuentran eso en sí mismos pero las personas que lo encuentran dan el mejor servicio de todos cuando tú ves no sé una coponturista por ejemplo que ha nacido para eso pero lleva en la sangre hace maravilla con su trabajo cuando tú ves un abogado que le apasiona lo que hace que es que quiere defender la causa y la pasión a lo que hace es hacer un trabajo extraordinario entonces si tú encuentras eso en ti el trabajo que vas a hacer es extraordinario porque vas a poner toda tu energía de toda tu pasión ahí y si eso pasa tienes que cobrarlo y tienes que cobrarlo sabiendo que el impacto en la vida de las personas es elevado pero claro tú esto lo sabes porque para ti es orgánico y es natural lo que estás haciendo a lo que te dedicas y tú eres muy consciente de que tu trabajo es transformador de vidas pero la gente no lo sabe entonces ahí tienes que educarles tienes que sacar de dentro tuyo compartir porque lo que tú haces a lo que tú te dedicas puede cambiar la vida de una persona y eso es una labor de educación entonces todo el trabajo de la abundancia es una alineación energética y cuando tú consigues esa alineación energética pues todo se va colocando pero la abundancia es algo que yo no te voy a decir que renuncies a la abundancia o que estés presente lo que sea es algo que todos tenemos derecho a ello y es algo que deberías de perseguir si lo quieres entonces efectivamente la abundancia es un trabajo destructivo igual que destruyes todas tus creencias y todas tus limitaciones con el tema de la paneja o con el tema de la comida todos son bloqueos fijaciones mentales también es un trabajo destructivo en abundancia porque tú naturalmente tienes que encontrar tu propósito aquello lo que eres bueno naturalmente tienes que compartirlo y educar a la gente y compartir lo que tú haces y naturalmente tienes que pedir dinero a cambio para hacer lo que tú quieras con tu vida